La camioneta en el río La Silla, adelante con el reporte. Luis Carlos, buenas tardes, es la colonia Condesa, la calle Visconde y Avenida del Río. Y es que una camioneta que estaba estacionada de una empresa refresquera afuera de la tienda, podemos ver las imágenes de mi compañero Pedro Flores, estaba estacionado justo en esa esquina. El trabajador estaba llevando algunas reparaciones al refrigerador de la tienda, de esta tienda de conveniencia. Sin embargo, la camioneta de la empresa refresquera estaba estacionada cuando la velocidad se botó y por lo tanto también el freno de mano no agarró. Ya han llegado así este sitio, las grúas, el seguro para hacerse responsable. Y es que es importante mencionar, aún y cuando al menos recorrió unos 15 metros y se fue a este río La Silla, aquí a un costado de la colonia Condesa, no hay personas lesionadas. Los vecinos se encontraban en esta zona, sin embargo pudieron percatarse de lo que sucedía. Mientras el trabajador, también importante mencionar que no resultó lesionado aún y cuando salió corriendo detrás de su camioneta, cuando vio que esta se iba hacia el río. En estos momentos ya han comenzado las labores para poder retirar esta unidad, sacarla del río. Y una vez que sea retirada, pues ya se hará cargo el seguro de los daños que pudo causar la policía de Monterrey, de Vialidad, ya en esta zona también resguardando los trabajos. Llegaron así esta zona también los paramédicos para saber si alguna persona había estado lesionada, tenía alguna contusión. Sin embargo, por fortuna, eso no ocurrió así. Y nos dicen ya las personas encargadas de la grúa que en unos 10 o 15 minutos esta camioneta ya quedará afuera y todo regresará a la normalidad. Importante porque en esta zona se están llevando a cabo las labores para poder reparar la avenida del río luego de las intensas lluvias del miércoles pasado. Se llevó la avenida por completo, sin embargo, ya están los trabajos de manera inmediata. Es por ello que la camioneta cayó. Si no, pues hoy estaríamos hablando que hubiera pegado contra los árboles. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Osvaldo Miula.